Música Desecho tristeza, penas, melancolías En forma de rap, son de una melodía Veo pasar los días, pero sin verlas venir Poesía pura, siente el frío de Madrid Así, así, así me gusta a mí Que salga de gratis, fumarme tu hachís La mato rapeando, bienvenido a tu entierro Soy un perro, vivo a foco, al fakir Perdí, y volví a perder la cabeza Vencí, excusa perfecta, caen cien cervezas ¿Quién iba a decirme que soñar era un delito? Aprendí a caer y levantarme yo solito Me dijeron, Julito, eres fiera, sale y fuera Cálzate, dale cera, dale palasera ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Que tenemos la mierda más fresca de toda la esfera Chulo, con platita y uniforme eres muy hombre Seguro que sin él te acordarías de mi nombre Por ti, escala lo más alto de la cumbre De ser por mí, ya sería fiambre Me faltan costumbres, alguna otra costura Bienso matar policías y hasta me la pone dura Solo soy postura, basura que aflora No es por ser marica, pero aquí el que canta llora Vivimos bajo cero, bebemos a bajo coste A bajo tierra o casi desde que te fuiste Aunque aquí los palos de ciego se han contra el poste Juego al despiste con el lastre que dejaste Y me da a mí que ya es que me suda la polla No sé si tirarte un beso a la marchiquilla Tirar pa'lope, coger pa'l de botellas El mármol o dame algo que me gane a ver si duermo No busco la suerte en un trébol ya que es un timo Como esas caras falsas son la validez del mimo Últimamente no hablo mucho, ni escucho Solo suelo estar borracho Otro día que tacho y que lo aprovecho Aquí lo vino bien lo de cumplir, 18 El techo sabe demasiado de mí El líquido lo pone pa' cabrones como un Gremlin No hayamos nichitos pa' volar a París Pero Rubin con Hachis es más barato que Weren Y en fin, cagando a la otra vez en cualquier baño Aquí en las sombras nos alumbran los leños Que no siempre son golpes lo que hace más daño Que a los fieles hoy por hoy les cuento con los puños Años que parecen días, días que parecen siglos Como esto siga así de negro yo emigro Fuera de este coronavirus me interro En la puerta del lavabo hay un cartel de peligro Días y suegros que no quieren que me vean El autocontrol y la adicción forcejean Dependo de la luna como la marea De la puta droga como el sueldo de la DEA Tú en mi cabeza jodiendo como un piojo Si fuese puyol y tú un balón te despejo Mejor coserle a la pelota mis ojos Hacerte un caño y poder verte el coño de trabajo Con los lujos va mejor mi estado anímico Inmuno al etílico, ventaja del alcohólico Mi vida es nuestro amor, dos cositos médicos Bombas de record, tiroteo de narcóticos De narcóticos No, no nights b là El autocontrol y luz Sostenible El autocontrol y formación Un propósito El autocontrol y horror Sostenible Vología Vuelo Avtitulado